Como presidente del Real Madrid hoy no es un día fácil. Como si fuese familia, miro a la cara de todos vosotros y es inevitable emocionarse porque son muchos años aquí. Me ha gustado despedirme en nuestro estadio, en el Santiago Bernabéu. Más que un hasta siempre es un hasta luego, porque tarde o temprano volveré. Gracias por ver el video.